Después hicimos también el día de ayer otra diligencia de allanamiento, en este caso, en el marco de un hecho que ocurrió el día 18 de septiembre del año pasado. En realidad fue un fin de semana álgido donde se produjeron dos hechos de presión física. Una de ellas fue viralizada debido a que la pelea fue, o la agresión, mejor dicho, fue firmada por una persona de forma particular. Eso se viralizó a toda la ciudad, porque se vio en los medios y demás. Y horas después se produjo otra situación similar, pero en este caso ya fue registrada por la Cámara de Monitorio Urbano, en donde se observa a cinco personas que están dialogando frente al Palacio Municipal, y de buenas a primeras un grupo comienza a agredirlos sin ningún motivo. Es más, uno de ellos, cabe indicar que estas cinco personas son efectivos policiales del grupo de prevención motorizado que estaban franco de servicio. Urbano recibe un golpe, aparentemente no se alcanza a extinguir bien, podría ser un ladrillo en la nuca, y este efectivo policial cae en el suelo. Es más, en su declaración nunca se enteró de lo que sucedió, Marcelo. O sea que fue una agresión terrible. Bueno, con respecto a este segundo hecho... Se recordamos todos los hechos. Bueno, con respecto a este segundo hecho, fueron identificados correctamente dos personas, se aunaron elementos a la causa que permitieron al fiscal, el doctor Gómez, ordenar la detención de estos dos masculinos, posteriormente se hicieron ese allanamiento que habían dado resultado negativo, y afortunadamente en el día de ayer se efectiviza una diligencia de la misma característica, en Santos Vega y Ascón, y en ese caso se logra la prevención de uno de los masculinos que se llamaba prófugo de la justicia, de 22 años de edad. Cabe indicarse que esa causa, que en primera instancia se cargatuló como lesiones leves a riña, posteriormente fue cargatulada como tentativa de homicidio. ¿Es verdad que cuando lo detuvieron estaba arriba de un techo, o sea, persona? Sí, se había subido al techo a fines de evitar ser aprendido, pero posteriormente fue reducido y trasladado a sede policial.